Tenemos que tener el valor y la convicción y recordar que cuando tomamos una posición respecto a algo o cuando nos determinamos a algo van a llegar obstáculos, van a llegar barreras, se van a presentar dificultades y muchas veces hasta nos podemos quedar solos. Hay algo que debemos grabar en nuestra mente y en nuestro corazón y es debemos luchar por aquello en lo que creemos aunque a veces nadie nos apoye. Cuando usted se llegue a sentir desilusionado, solo póngase de rodillas ante Dios y ore, pídale que le dé la fuerza necesaria para continuar adelante. Dependa de Dios, haga su trabajo, deje a Dios hacer el suyo y Dios traerá las personas adecuadas a su vida. Lo único que usted necesita es buscar a Dios, tener claro ese propósito en el que está trabajando y caminar en busca de Él. Permítame decirle lo siguiente, en el mundo no hay lugar para las personas débiles. Los débiles son los que caen derrotados en medio de los obstáculos. Basta simplemente con echar una mirada o una lectura a Hebreos capítulo 11 y mirar todos aquellos personajes que la Biblia lo llama los héroes de la fe y todo lo que ellos hicieron para lograr el propósito, para alcanzar la meta, para lograr lo que se habían propuesto. Permítame tan solo compartirle 10 cosas que encontramos en aquellas personas que alcanzan sus objetivos o personas como las que decíamos ahora valientes, que no se caen, no se debilitan frente a los obstáculos, sino que siempre marchan adelante en busca del propósito. Estas características, si usted las analiza una a una, las va a encontrar en los personajes que dice Hebreos capítulo 11. Pero hoy solo queremos enumerarlas rápidamente, características que también debemos hacer parte de nuestra vida. Y la primera de ellas es el empuje. Y tener empuje es tener un alto grado de motivación en la vida. Levántese todos los días motivado. No esté esperanzado en que alguien le dé una palmadita en el hombro para usted continuar adelante. No, tenga empuje. Usted mismo levántese con ese alto grado de motivación en la vida. Lo segundo es tener valentía. Y ser valiente es ser tenaces, es ser persistente. Valentía es no dejarnos derrotar. Valentía es que si caemos, nos volvemos a levantar. Lo tercero es tener metas claras y definidas. Tener metas claras y definidas es saber para dónde vamos. Hay una frase que la escuché hace mucho tiempo y que siempre me marcó en la vida y es, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Cualquier transporte le sirve. Es importante saber para dónde vamos y qué es lo que queremos en la vida. Saber cuál es el propósito por el cual Dios nos ha creado. La cuarta característica que encontramos en estas personas que han alcanzado su propósito es que son personas que se han preocupado por capacitarse. Eso hay que hacerlo siempre. La quinta característica es ser honestos en todas las áreas de nuestra vida. Cuando dejamos de ser honestos, las puertas empiezan a cerrar. La sexta característica es tener buena salud y esto es muy importante porque si vamos a estar enfermos, pues a qué horas vamos a trabajar por nuestro propósito. Por eso es importante hacer ejercicio, una buena alimentación, una vida sana para tener la fuerza suficiente, la energía física suficiente para trabajar en pro de aquello que queremos. Lo séptimo que necesitamos es ser optimistas. No podemos andar por la vida quejándonos por todo, viéndole el mal a todo y querer que las cosas no salgan bien. Hay que tener optimismo en la vida. La octava es estar dispuestos a lanzarnos, a hacer las cosas. Puede que al principio no nos vaya de la mejor manera, no se den como esperamos, pero sigamos intentando. La Biblia dice que siete veces cae el justo, siete veces Dios lo levanta. Esté dispuesto a correr riesgos, salga de su zona de comodidad, porque hay grandes cosas que Dios tiene para nosotros. Lo noveno que debemos tener es paciencia con los demás, tener amor por los demás, tener tolerancia con las demás personas. Estamos en un mundo donde es importante tener buenas relaciones. Recuerde que el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es también ser pacientes y tolerantes con los demás, tener amor por el otro. Y permítame compartirle esta última y es ser emprendedores. Estar dispuestos a hacer cosas, a emprender cosas. El libro de Josué, en el capítulo 1, versículo número 7, Dios le dice a Josué, Esfuérzate y sé valiente. Cuida de hacer conforme a todo lo que Dios te mande. Obedece a Dios. No te apartes de la palabra de Dios para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Claro que la bendición de Dios va a estar sobre nosotros, pero esa bendición de Dios, de esta que estamos hablando, no va a llegar en medio de la pereza, no va a llegar mientras estamos desprogramados, no va a llegar mientras no tengamos objetivos. Dice, sé valiente. Esfuérzate, guarda la palabra de Dios, porque Dios estará contigo en todo lo que emprendas. Hay que hacer las cosas. Debemos ser emprendedores. Empecemos a desarrollar muchas de nuestras habilidades. Comencemos hoy mismo. No esperemos para mañana ni para la otra semana. Ni siquiera esperemos que las condiciones sean perfectas. Iniciemos hoy mismo. Decidámonos marchar y lograr nuestros sueños. Llegar a la meta que nos hemos propuesto. Superemos las adversidades. Superemos cualquier impedimento. Superemos cualquier barrera. Decídase desde hoy a llevar una vida de fe, una vida de valor, una vida que agrade a Dios, una vida con objetivos y propósitos en Dios. Aunque eso signifique esfuerzo y disciplina. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias por este nuevo día, Señor. Por el trabajo que tú nos regalas. Porque tenemos esa provisión de parte de ti. Señor, hoy nos levantamos con fe. Nos levantamos, Señor, con ánimo, motivados, sabiendo que tú nos llevas de tu mano. Señor, hoy guíanos por ese camino correcto. Danos sabiduría para tomar las decisiones adecuadas, las decisiones correctas. Fortalécenos en la fe. Danos la valentía para superar cualquier adversidad, cualquier problema, Señor. Señor, sabemos que lo que viene de parte de ti es grande. Hoy nos levantamos dispuestos a caminar y a marchar en pro de nuestros objetivos, en pro de ese propósito que tienes para nuestra vida. Señor, hoy oramos por la vida de cada uno de nuestros oyentes. Señor, llénalos de fe y de fortaleza. Abrimos nuestro corazón a ti, Jesús. Y te recibimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal. Gracias, Jesús, porque tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Si este audio ha sido de ayuda para ti, compártelo con tus contactos. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook e Instagram. Si deseas contactarte con nosotros, búscanos en la web www.rodrigorriaño.com Bendiciones, un feliz día para todos y recuerda que estamos orando por ti. Bendiciones, un feliz día para todos y recuerda que estamos orando por ti.